Pensando en ti, me la paso, pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes como a ti Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste caída del cielo haciendo a un lado mis tristezas Pensando que era algo normal, fueron creciendo en mí los sentimientos Pero cómo no darme cuenta que todo hoy sería un cuento Pensando en ti, me la paso, pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Pensando en ti, me la paso, pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Y creo que lo perdí Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste caída del cielo haciendo a un lado mis tristezas Pensando que era algo normal, fueron creciendo en mí los sentimientos Pero cómo no darme cuenta, pero cómo no darme cuenta que todo hoy sería un cuento Pensando en ti, me la paso, pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Y creo que hoy lo perdí Pensando en ti, me la paso, pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Y creo que hoy lo perdí Oh 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 Gracias por ver el video